Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira por la vida y el amor Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo, por el último adiós de este mundo No me llores, que nadie es eterno, nadie vuelve de un sueño profundo Te llorarás, te llorarás, mientras te acostumbrás a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Adiós todos mis amigos, siempre les quise cantar Cuando ustedes me estén despidiendo, por el último adiós de este mundo Cuando ustedes me estén despidiendo, por el último adiós de este mundo Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbrás a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Eres tú lo que más quiero en la vida Soy de ti, como lo es la luz del sol Donde quiera que se comprenda, querido Donde quiera que se comprenda, querido Con quien te andas paseando de la mano Corazón, corazón, por quien me dejo Que no ve, que no estás despedazando Donde quiera que se comprenda, querido No contestas ¿Con quién te andas vaciando De la mano? Corazón, corazón ¿Por quién me dejó? Que no ve que me estás despedazando Que no ve que me estás despedazando Cuando mi voz cerca de ti escucha Piensa morena que a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa que mi alma Lo que pretende es cerca de tu alma Por siempre estar Y alguna vez el destino cambia Nuestros caminos y nos separa Olvidar todo Quizá lo logre Pero aseguro Y lo difícil Sería borrarme Tu taxa Cuando yo muera Ahí en el cielo estaré esperando A que tú llegues Para seguir nuestro amor Nunca me olvides De quien te canta Nunca te olvides De quien te adora Porque en el mundo No encontrarás Un amor como este Que tu alma Tienes para tu alma Que tanto añoro Cuando yo muera Ahí en el cielo Ahí en el cielo estaré esperando Pa' que tú llegues Para seguir nuestro amor Nunca te olvides De quien te canta Nunca te olvides De quien te adora Por el que en el mundo No encontrarás Un amor como este Que mi alma Tienes para tu alma Que tanto añora Y ahora no más Y ahora no más Y ahora no más Es para la familia De León Ahí va el señor Rubén Díaz ¿Qué tal? Ahí va la familia Esquivel Hoy esta noche El señor Fortunato Y la señora Silvia Y los cuadros De la señorita Lesví esta noche Ya no vuelvo más a amar Ya no vuelvo más a amar Por el que detrás se me ama Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Que mi corazón lo siente Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que Me hubieras abandonado Yo no creía que Me hubieras hecho Sentimiento de dolor Que mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Y no me tiran, compadre Arrasa que se le barra Vibrí Pa' que le tome más eso Pa' que diga salud Yo no creía que Yo no creía que Yo no creía que Te hubieras hecho Te hubieras hecho Pa' un lado Sentimiento de dolor Que mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Ándale pues, compadrito Que bonitas melodías Bonitas norteñas Ay, van a raza Que anda bailando, compadre Ay, de antemano Mil, mil saludos